Buenas tardes, camaradas, compañeras y compañeros. Es necesario comenzar esta pregunta citando al comandante presidente acá en la Asamblea Nacional, en la Memoria y Cuenta. Uno de los más importantes logros de la Revolución Bolivariana, si no el más importante, es la consolidación del poder popular. El pueblo excluido históricamente por el modelo capitalista hoy tiene rostro, salió del alonimato y es una fuerza indestructible. Que nos ha demostrado cómo la enajenación del modelo capitalista no permite que la potencia del pueblo se convierta en lo que es hoy, el genuino poder. Y se ha visibilizado de una manera extraordinaria el nivel más importante de gobierno, el gobierno comunal. En nuestra arquitectura política, en nuestra arquitectura jurídica, los consejos comunales y las nuevas células de administración de lo público en el territorio, hoy cobran cada vez más fuerza y acá vamos a hablar justamente de ese avance. Tenemos hoy en el país 40.629 consejos comunales que están trabajando día y noche en el desarrollo del ciclo comunal. El diagnóstico participativo, la planificación participativa, la ejecución corresponsable, participando el pueblo en la transformación del país que encontramos devastados por los largos años de exclusión y de dominación, hoy el pueblo se ha hecho responsable de la transformación de las condiciones materiales y subjetivas y con ese ciclo del poder popular en una ejecución exitosa de más de 51.144 proyectos con una inversión que el gobierno nacional ha hecho por 14.501 millones de bolívares fuertes que están siendo hoy invertidos en el área de trabajo productivo, transformación integral del hábitat. El pueblo ha construido ya más de 45.000 viviendas con las brigadas de autoconstrucción, ha trabajado en el equipamiento urbano, construcción de canchas públicas, rehabilitación de centros de salud, construcción de escuelas. El poder popular con trabajo voluntario ha construido 387 aulas para niños y niñas con discapacidad que no estaban involucrados en el sistema educativo. Todo eso con trabajo voluntario, en 70 escuelas en todo el territorio nacional. Hoy también sin contratistas, sin la mano de las empresas privadas, el pueblo constructor, el pueblo trabajador, demostrando la transparencia de la gestión con eficiencia y eficacia cuando los intereses no son ganar dinero, sino satisfacer las necesidades. Esa es una de las diferencias del modelo socialista que ustedes no valoran, que el pueblo no quiere enriquecerse, quiere simplemente participar con dignidad en la satisfacción de sus necesidades y lo está haciendo de manera ejemplar. Hoy también contamos, a propósito de la pregunta, y ya la compañera Eugenia tendrá la oportunidad de explicar, contamos con un naciente sistema de prevención y protección social. Antes de la llegada del gobierno revolucionario, todas las políticas orientadas a la protección de grupos vulnerables estaban privatizadas en manos de las ONG, en manos de algunos grupos religiosos, como si eso fuera caridad. Hoy el Estado está construyendo centros de atención y protección integral para niños, niñas y adolescentes que son dirigidos por los propios consejos comunales, centros para los adultos y adultas mayores que son administrados y atendidos por el poder popular. Estamos generando todo un trabajo de inclusión del pueblo en el sistema de misiones sociales, la misión energética. Más de 138 millones de bombillos cambiados por las organizaciones sociales, por los movimientos sociales, por los comités de base. Tenemos hoy también la misión José Gregorio Hernández, que con un método novedoso y revolucionario, ha ido casa por casa atendiendo con el poder popular a las personas con discapacidad. 354 mil personas con discapacidad atendidas por el poder popular con una donación de más de 800 mil ayudas técnicas en seres, camas clínicas, atención médica, el estudio clínico genético elaborado con los estudiantes de medicina integral comunitaria, con los médicos cubanos y guiados por los consejos comunales. Lo más importante de nuestras misiones sociales y lo que tenemos que reivindicar hoy aquí es el método, transferencia de poder al pueblo. La forma de universalizar y de socializar las políticas públicas tiene que ser la participación de la comunidad. El poder popular está donde el Estado burgués heredado no ha llegado y hoy se están creando esas nuevas células de poder. Tenemos 236 comunas en construcción, 9.180 consejos comunales agregados en salas de batalla social, que son espacios para la liberación del pueblo, territorios liberados, territorios socialistas. Y vemos también cómo el Estado no solamente se ha ocupado de transferirle recursos, insumos, maquinaria y materia prima al pueblo, sino que hoy también contamos con una escuela para el fortalecimiento del poder popular. Una escuela de trabajo social comunitario donde han participado 171.000 dirigentes, lideresas, líderes de base de los consejos comunales, recibiendo herramientas para la planificación estratégica y la metodología de trabajo en la gestión de lo público. Y además de eso, hoy contamos nosotros con cinco leyes para visibilizar el poder popular. El naciente Estado de Derecho y de Justicia, que unos están tratando de desvirtuar, diciendo que vamos hacia el comunismo, estamos garantizando los derechos sociales, cuenta hoy con una arquitectura jurídica. La ley orgánica del sistema de economía comunal. Hemos vencido el antiguo Código de Comercio, estamos dándole paso a las empresas de propiedad social, unidades familiares productivas. Contamos hoy con un sistema financiero en la comuna, los bancos de la comuna, el pueblo generando las políticas de ahorro comunal. Tenemos hoy la ley de planificación y participación popular, la ley de las comunas, la ley orgánica del poder popular, porque no son solamente los consejos comunales, los voceros del poder popular, son los movimientos sociales, el movimiento de campesinos, el movimiento de mujeres, el movimiento de estudiantes, el movimiento de los trabajadores. Hay un marco jurídico para validar el trabajo de las organizaciones de base y justamente hoy, la pregunta que hacía la diputada Erika Farías, el pueblo tiene una relación con el gobierno de aliados, no de opresión. Hoy el gobierno nacional está al servicio del pueblo, generando mecanismos y metodologías para la transferencia del poder al pueblo, creando una nueva arquitectura para esa visión que tenemos de la geometría del poder y todo esto se fundamenta en una ética distinta, la ética del socialismo, la ética de la solidaridad, la ética de la justicia y por eso es que hoy decimos con nuestro comandante Chávez que una de las más grandes conquistas que hemos obtenido es ese pueblo que tiene rostro, que salió del anonimato y que heroicamente todos los días construye la revolución con el proyecto nacional Simón Bolívar y con su líder, el comandante presidente. Muchas gracias, vicepresidente. Vamos.